Hola que tal, yo soy Poderoso Sensual Yo de hoy traigo un cómic especial Un cómic japonés Y como siempre para comenzar a hablar de un cómic Me gusta hablar un poco del autor Un autor de manga de terror Japonés, aunque realmente nació en China El tiempo en el que él vivió Él nació en 1946, no ha muerto Su familia tuvo que emigrar Entonces estar buscando lugares donde poder asentarse Y lo consiguió en Japón Ya en la década de los 80 Había terminado sus cursos universitarios Y comenzó a generar lo que es su producción artística En los 80's se reconocen dos películas que él realizó Una se llama El conejillo de indias, carne, carne Y la otra es Sirena en una alcantarilla De hecho en la primera también él actúa Además él escribió guión para otras películas más Este autor Es de esta Es como una ola que ahorita hay Que junto con Suihiro Maru y Shintaro Kago Y unos más que por ahí se me escapan Como digo estoy apenas entrando Forman parte de un bloque Que está dando esta nueva visión del manga No es nueva porque estos autores ya son muy grandes Más bien nueva para mí Que ahorita estoy conociéndolo Y que ahorita cuando uno se empiece a meter al manga Y empiece a escuchar estos nombres Se da cuenta uno por qué Tienen una gran capacidad de narrar historias Y sobre todo hay una cosa que me interesa mucho Que es este como shock cultural La visión que ellos tienen De lo terrorífico De lo que es el miedo Con su propia cultura y su tradición Mezclándola Y además absorbiendo de otras Culturas Hacen que también uno como occidental Tenga una especie de shock Por cosas que no conoce Y por visiones diferentes Y eso es bien interesante Bueno Dentro de las obras Que han hecho Hay varias que son reconocidas Está Bebé del Infierno Panorama del Infierno Y fuera de Japón Obviamente de Japón también pero fuera Se han expandido sus obras en antologías También ediciones de la cúpula Está sacando mucho material de él Y de hecho de ediciones de la cúpula Es esta Esta se editó en el 2008 Y es parte de mi colección Todo el manga Casi siempre Para no fallar Es en blanco y negro Bueno ¿De qué va el hijo del diablo? El hijo del diablo Es un manga Que mezcla La cultura De tradiciones De leyendas japonesas Con En este caso El principio Por ejemplo Con Frankenstein Con Jack y Mr. Hyde En qué sentido Vamos a empezar aquí a ver De primera Un protagonista Que es el Doctor Rasetsu Hema Él es un Un doctor Un doctor Super Inteligente Y super Posicionado De un gran nivel Considerado uno de los más grandes Doctores De ese momento Y bueno Él En el lugar En donde vive A pesar de ser tan Tan Inteligente Y tener un nivel Muy alto Él decide Irse a la docencia Están enseñando A varias personas Para que sean Grandes doctores En el pueblo Donde él vive Su familia Es Muy vieja ¿No? Hay generaciones De los Hema Que han estado ahí Ellos vivieron En un castillo En una colina Que se llama Castillo Infierno Y Pues un día El doctor llega a su casa Él tiene a su esposa Tiene sus sirvientes Y tiene un hijo Su hijo es Dayo Perdón Dayo Hema Y al ser su único hijo Pues lo ama ¿No? Lo adora Entonces un día llega Y le dice Oye Pues todas estas vacaciones ¿Qué te parece? Sí Vamos a dar un paseo Ya regresando Pues la rutina El niño se emociona ¿No? Dice No Perfecto Va a estar con papá Y viene emocionado ¿No? Salen de paseo Y Pues una tragedia Chocan Un accidente automovilístico Y al niño Se le injerta en la cabeza Un objeto metálico ¿No? El cual El doctor Con sus grandes capacidades No puede sacar Y solo Ve como su hijo se muere Eh Están en el funeral De hecho La familia tiene su propio cementerio Y están ahí Haciendo todos los honores Y rituales Para despedirse del niño Y curiosamente Por ahí cruza Una Una bruja Bueno es una vieja Una vieja Que obvio Puede ser bruja Y les dice ¿No? Si quieren Rescatar a su hijo Pues no hay más Que hacer esto ¿No? Un ritual Y como es algo místico El doctor si no científico La corre Y dice Pues estás mal ¿No? No va a suceder eso Eso es ilógico Está muerto y ya Pero su mamá Del niño Está tan consternada Que Dice Pues vamos a hacerlo No perdemos nada Es nuestro niño Y bueno Se enteran De que la forma En que lo pueden regresar A la vida Es matando A otro niño Y vertiendo La sangre De ese niño De la misma edad En la tumba Donde está Su pequeño Dayo La mamá Le dice Al papá Pues Tú tienes Donde Tú trabajas En el hospital Y pues bien Puedes sacar A un niño Un niño Que está enfermo Y que está A punto de morir Entonces Entonces El doctor Emma Pues ahí también Se le mete La cosa La cosa Pues el que quiere Recobrar a su hijo Total que Se anima Va al hospital Roba a un niño Y lo sacrifica Con tal de darle vida A su Bastard Pero que pasa Cuando sale El niño No sale Tal cual Se ha convertido En un monstruo Un monstruo Que necesita Beber sangre Entonces al verlo Como está Los papás Se impactan Y dicen No este no es mi hijo Que has hecho Bruja maldita Y todo esto Se empiezan a decir De palabras Y el niño sale Y se le avienta A la bruja Y al aventarse Se va directamente A la yugula Le chupa la sangre Esto es como Un personaje Este niño infierno Si lo podemos Como desmembrar Es una combinación Como entre Frankenstein El vampiro Y el doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿Por qué? Porque en cuanto Este monstruo Bebe la sangre Inmediato Se convierte En el niño Que tenía que ser ¿No? En Dayo Emma Pero bueno Los padres se impactan Toman a su niño Monstruo Y se lo llevan Al castillo Y pues Tienen que meter En una jaula ¿No? Porque no saben Que puede hacer Cuando se convierte Otra vez en niño Vuelve a ser El mismo de siempre ¿No? Dócil Sensible Temeroso Y Justo con este acto La mamá Se vuelve loca No se pira Y empieza a decir Mi hijo vive Mi hijo vive Bebe sangre Bebe sangre Y empieza a estar así Como perdiendo el juicio Y caminando Por toda la mansión Para esto Hay un detective Que Ya está involucrado Viéndolo del niño Y empieza a atar cabos Y empieza a buscar sospechosos Obviamente uno de ellos Es el doctor Ya que él es El director De ese hospital Y va Y lo entrevista Entonces Doctor Emma Se hace el indignado Como tú me vienes Aquí a molestar Y total ¿No? Ya Para no hacer el cuento Muy largo Y contárselo todo Comienza una cacería De este detective A tratar de encontrar La verdad Y el doctor Emma A tratar de encontrar La causa De por qué su hijo es así Y en ese inter El niño tiene que comer Entonces Es este Momento En el que También deciden Tener que estar Sacrificando gente Matando gente Y por medio De los noticieros Empieza A dar a conocer Que hay una ola De asesinatos Entonces Pues de eso va ¿No? Después Ya Como digo Me gustó mucho Pero no quiero contárselos Todo El niño Ahí hay cosas Que pronto se sale Se escapa Y empieza a vagar Por toda la ciudad Y ahí es donde viene Esta parte Que se puede comparar Un poco Con Frankenstein En este caso De que pues nadie Lo comprende Y solo por ser feo Lo agrede ¿No? Es más Ni siquiera la gente Se espanta Simplemente lo ven feo Y lo pedrea ¿No? El pequeño niño Monstruo Ya después Hace amistad Con un cachorro Y pues el cachorro Lo estima ¿No? Los dos dicen Tú estás solo Yo estoy solo Pues estamos ahora juntos El caso es que En algún punto Hay otro hechicero Que quiere Destruir Un espíritu Que está asolando Una región Y encuentre En el niño La posibilidad De deshacerse El demonio Y para hacer Que el niño Se atreva A combatir Pues lo que hace Es tomar a su cachorro Y matarlo Y decirle Que pues el espectro Lo mató Pues el niño Se enfurece Y lo ataca ¿No? Entonces es así Como lo vence Y una vez que está vencido Atacan al niño Entonces es una Situación así En que nunca está bien El niño Siempre tiene que estar Huyendo Peleando Ni siquiera porque Deba de ser así Sino Que lo obligan ¿No? También te muestran Otros personajes Un niño Que es como medio Pirado Con exima ojos De perros De gatos Me gusta matar animales De alguna manera Hace química con él Porque cuando mata animales En lugar de aventarlos Y tirarlos Se los da de comer Y se le hace chistoso ¿No? Pero como el otro No se come Lo que él mata Tira sangre Y el niño Pues está lambiéndolo En el suelo Y total ¿No? Siguen pasando ahí cosas Hasta después ya Algo que Continúa la historia Son como pequeños capítulos Hasta que de pronto El niño ya Pues inevitablemente Tiene que llegar Al infierno En el infierno También desata ciertas cosas Que en el infierno Así como es Lo condenan Y eso es un poco La parte que yo siento Que está rara Es el final No lo voy a contar Espero que lo puedan ver No es que esté mal Pero se me hizo algo Extraño No sé si sea parte De este Outdoor Que trata de Darte algo diferente Y bueno Hay muchas cosas Que me gustaría Contarles Pero ojalá Que lo puedan Conseguir Comprar Y adentrarse Decir también Que el tipo de dibujo Es muy ¿Cómo se puede decir? Muy Burdo casi ¿No? No es tan Detallista Como muchos mangakas son Funciona muy bien Es casi un dibujo infantil Y es este Casi Pues Larga la línea Entre lo grotesco Y lo infantil Entonces le va muy bien Porque hay escenas En donde Estos gestos Explotan La narrativa He visto algunas cosas A color De Inyo Asano Y también se ven muy bien Pero si creo que Esta Tendencia japonesa De blanco y negro Sobre todo Estas historias Ayudan mucho ¿No? Ayudan mucho más Dramatismo Y hace que se ve Más interesante Todo Y bueno Un gran manga Que Recién conocí Aunque esto ya tiene 10 años editado Seguiré buscando Más de Estos mangakas Estaremos todos Por acá Confío Este les haya parecido Interesante Y bueno Yo me despido Los niños Es decirles Hijo del diablo Podrón mensual ¡Chécalo! Más de